Yo estuve haciendo una investigación sobre la telenovela venezolana y la gente me decía, no, no existe la televisión en Venezuela, porque si no hay telenovela, no existe la televisión. Eso es lo que piensa el venezolano común, que en Venezuela no hay televisión porque no hay telenovelas. Entonces es lastimoso saber que el venezolano todavía espera telenovelas.